No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo, es algo que vendrá No importa cuánto hay, en tus bolsillos hoy Si nada hemos venido, nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin ver Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo, no importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad Enróllame así, con azúcar en polvo, endulzame Que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito Fiu-fiu-fiu, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito Fiu-fiu, caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endulzame Y es que tú eres mi bebé, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito Fiu-fiu-fiu, te besé Sale chapa cuando no tenía nada Work toda la noche pa' sacar a mi mamá del barrio Ahora llenamos estadio, estadio de mi lado Salario de empresario, egótico cotizado Vengo metiéndole desde los trece años Ahora dormimos poco, pero seguimos soñando Conmigo no compito, de sienta no soy mito Riquel me entón to' el cuarto, el Diego en la Fiorito Y ahora dicen que no, ahora dicen que no Que no lo merezco, pero sé que sí Por lo que pase, por lo que sufri Llegó al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como el pedo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo, vamos, que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Verramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo a las diez Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Verramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo a las diez Dime, beba, fecha y ni qué paso a buscar Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no les llevan Rigo dos botellas de chapanderas Pa' brindar, pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo es caparate Estás en combine, con la Mercedes canate No hay otro por más que ellos traten Quédate, que la noche si no ni duele Tengo en la mente la posa y tu dolor es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Cuando me vio me dijo, hey Y yo le dije que lo que Que lo que está en la USA Yo después de arriba y tú de la ley Tengo tanto estilo y tú tienes razón Ah, 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 ah Te gusta la lectura y que es miel de amor Me dice, I wanna know your mom Pero no le voy a entenderte Hablamos con el trabador Que tú me quiero conocerte Te lo venía de prender No sé si pongo mala suerte I wanna know your mom Que tú me quiero conocerte Me dice, I wanna know your mom To no le voy a entenderte Hablamos con el trabador Yo también quiero conocerte Te lo venía de prender No sé si pongo mala suerte I wanna know your mom Yo también quiero conocerte I wanna know your mom I wanna know your mom En la guagua se queda el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellasco, eso es lo que enojona Ella sabe que esta buenota y no la presume Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay Me dejó con las ganas de hacérselo De hacérselo No se compara la sensación La sensación Si le preguntan por mí Dicen que no está enamorada, pero no es así También me acuerdo de ti Era mi Era mía, después novia y terminó siendo mi ex Ponte encima que yo quiero arreglar todo Acércate a mi friend Mami Mami, yo te quiero llevar Donde no lo hizo él Dime dónde Pa' que caiga verte Ay, mami, yo te quiero llevar Donde no lo hizo él Dime dónde Pa' que caiga verte Eh, eh, eh Me acuerdo con mi rapa como si me conociera Yendo más allá de cuando traigo una billetera Desafocó una fiesta y no me voy a quedar afuera Le dije mañana vuelo y dijo que me espera Y no me reciclo Yo quiero clavarte y maldito Bailemos pedámonos de Prince Roy Me llamo y yo voy Voy, voy Ya nunca 12 de sanguinela El tiempo es de las 12 de cesamela Y yo me emborraché Salíte de este pie pegando el volteo Es el Nova y te resuena Dj Alex Zona Sur Ea Gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas están contándome la teca Ea Ea Gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas están contándome la teca Ea La range es bien alta Los autos al piso Si llegamo' al baile nos pido el permiso Vos siempre nervioso y yo re tranquilo Y la clave me siento tierito Y las chotas son la corte Y la neti con resort Y toda mi bandurra Y está rindo con los cortes Y el traza se recoca Y que no está con la pro Y quiero tomarme algo El alma de ese con Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby se mueve si no tal vez me cogeron Se que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby se la metí no tal vez me cogeron Se que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby se la metí no tal vez me cogeron Ella conmigo caliente como el infierno Pero si quiere mami es fría como el invierno A quien le estamos mintiendo Sabemos que estamos sintiendo Y es uno de esos días Que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti me hace más Subir a un par de historias Como si nada me pasa Super triste verte con otra mitad grande Y es uno de esos días Y no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que vuelve Remix Y llegaste que salgade ULTRA SOLO Pensandó que me cambie por otro Pensando que... Experiéndose como los cardimos todos Pensando que, Imaginemos que... nosotros Y aquí estoy Ultra SOLO Pensando que, me cambie por otro Pensando que... meditate more Pensando que... collections dining toda ali Gracias por ver el video.